...sonrisas para enamorarnos, para sentirnos vivos... Exactamente, como bien dijo Eduardo, estamos con un amigo de la casa, el señor Leo Pachela, a quien le pedimos un fuerte aplauso, muy querido además, Leo, acá por todos los compañeros. Sí, yo también, cada vez que vengo acá, hay gente que aunque parezca despreciable, se extraña, ¿verdad? Alvarito. Ídolo, le gritan, es una cosa, un amigo de la casa, Leo. Leo, y ahora, a ver, vamos a hacer por bloques. Entonces, muchísimo trabajo, ya vamos a hablar de lo que estuvo sucediendo y lo que sucederá en el teatro, que el miércoles, el martes... Ya estrenamos, gracias a Dios. ¿Cuándo fue? El martes que le estrenó. El martes, sí. Ahí va, el martes. Yo estuve en el movie, estaba lleno de gente. Lleno, gracias a Dios. Y esos nervios, una sospecha que al final de los ensayos ya veíamos que estaba lindo, que la gente se iba a divertir, pero son sospechas. Después hay cosas que uno se piensa que van a funcionar espectaculares y funcionan solamente otras cosas que por ahí no y matan. Entonces, está, pasamos esa etapa y ahora ya estamos agrandados. Ahora ya está agrandado. Vamos a recordarle entonces la obra que está haciendo, por supuesto, Leo junto a grandes figuras, Leo. Ni más ni menos. Estamos hablando de más hundidos que nunca. Van los martes... No, ¿qué días? Vamos por fechas, vamos poniendo fechas. El martes es el primero de mayo, además. Sí, pero no solo por eso. Nosotros desde el principio ya sabíamos que iba a ser así. ¿Que va rotando? De hecho, claro, porque ellos tienen mucho... Es una sala que tiene mucho trabajo. Y además, sobre todo, los actores. Eso, para poner fecha, era el miércoles. El miércoles juega Peñarol, no sé qué, no, no se puede. El martes hay básquetbol, porque viste que básquetbol se juega todos los días, a toda hora. Y ahora es impresionante, claro. Juegan 70 partidos por la final, yo no lo entiendo. Y encima que no tiene horario, que no es que termina en una hora. No es como el fútbol. Ellos, ah, si siguen embocando, siguen jugando. Bueno, como alargue ayer con Malvini. Y los para, porque suda la cancha, porque no sé qué, frena. Nosotros nos pasó de estar en un ensayo, llegaremos más o menos a tal hora, pero no, si se frena mucho el partido. Bueno, porque vamos a recordar primero quiénes son los que están participando de la obra. ¿Quiénes son tus compañeros? Martín Kessman, Federico Guizán, Federico Paz, un amigo de la casa. Obvio. Sergio Gorsi y Alberto Sonsol. Mirá qué cuadrito que tenemos. ¿Cómo hace, por eso es la dificultad de qué días ir el espectáculo? Claro, vamos por fecha ahora, el 4 de mayo, en la sala Movie Center, en la sala grande. Esa es la próxima fecha y después vemos, tipo calculamos. No, además ahora que están con todo, con el tema del Mundial. Claro, en el medio del proceso de ensayo. Se iban para Rusia, iban a acompañar a Nacional a no sé dónde. ¿Y cómo fue ensayar así? Primero con esa gente que te debes de divertir un montón. Y además también el tema de los horarios. Porque además, yo no digo que tú no sepas de deporte, por favor, pero comentarista o así periodista deportivo, sos tú el que no está en ese rubro. No, no, no. No, pero sí, lo que hicimos fue, Sebastián Bandera y Catalina Ferran, muy inteligentemente, armaron una planilla de ensayos, con muchos ensayos parciales, porque la obra trata de que, brevemente, está lesionado Luis Suárez en un hospital donde hay un enfermero que es muy cholulo, muy medio currero, y ellos van a traer la noticia de que está lesionando Luis Suárez a poquitos días del Mundial. Por eso la podemos hacer solo hasta el Mundial, entonces estamos poniendo fechas lo más cerca que se puede. Entonces vienen estos periodistas y, claro, van llegando de a uno, hay como una presentación ahí muy graciosa de cada uno, marcando los perfiles. El texto es de Smith y de Hueso y Razabal. Qué grande. Qué grande. Escribiendo, no así el apellido que me cuesta pila nombrarlo. Sí, es como, viste, que uno quiere, pero hasta Villa. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron muy buen tino en cómo exagerar los perfiles que ya todos más o menos conocemos. Y encima, con los que saben más de este juego, que para mí son los periodistas deportivos, entienden el código que es un deporte y que es show también. Entonces aprovecharon todo eso a favor. Ellos agregando alguna mechita, algún chistecito. Esos mismos también se dieron el privilegio de poder agregar. Claro, después que desde el guión está perfilado así, se dan cuenta dónde tiene... Para dónde tiene que ir. Dónde está lo gracioso de eso. Entonces, esos ensayos se podían hacer separados con este personaje, el enfermero, medio pivoteando, que es el que hago yo. Claro, claro. Y ellos podían dedicarle el tiempo y después sí, encarar y para los ensayos grupales que fueron varios y en horario, domingo de mañana. No convencional, capaz. Claro, miércoles a la una de la mañana, cosas así. Pero con una buena onda, se generó una energía tan linda. Nosotros la verdad lo disfrutamos mucho. Yo veía las notas, algunas notas, viste, nos vamos turmando y en alguna que aparecía Martín Kisman y Huizán, en otra Sergio y Alberto, no sé. Y vos lo mirabas y yo me da... Por lo menos yo sentía de que es verdad, de que se divierten mucho. El estreno fue una gozadera, de verdad. Sí, a mucha gente. Nosotros nos divertimos mucho y ellos también, y eso se pasó para después. Pero claro, al disfrutarlo quien lo está haciendo. Y evidentemente el público, quien está mirando, lo disfruta de igual manera. Sí, porque yo siempre digo, no alcanza con eso, no alcanza con que yo me divierta y la gente, no, me pueden mirar así con una cara de embolio, ¿verdad? Claro. Qué lindo cómo come un asado. Mirá qué lindo todo. Pero con un sustento bueno, la anécdota es muy simple, pero igual está muy bien armada y cumple como el objetivo, que es que la gente se mate la risa. Eso es lo importante. Así que le recordamos a todos que, por lo pronto, el próximo 4 de mayo en el MUBI pueden ya... Sábado ya pueden ir a sacar las entradas y nada, la verdad los estamos esperando, estamos recopados. Y ahora yo tengo que preguntarte también por carnaval, porque vos sabés que para mí es como que todos queremos saber qué va a pasar con Pachela. ¿Vas a salir en Los Cingaros? Mirá, la semana que viene ya se definó, porque yo tuve varias reuniones, ahora está enfocado con el estreno, ¿viste? Sí, claro. Diego Sorondo es una producción muy buena. A mí me dio mucho orgullo cuando me llamaron. Obvio, bueno, lo hablábamos la semana pasada. Mucho orgullo y muchas ganas de hacer un buen trabajo por lo que significa la inversión que tiene. Esto no fue una cosa cortita para salir. Tiene un gran trabajo y uno quiere cumplir. Claro, las ideas de los directores fueron por ahí con un trabajo técnico importante para que la cámara de Gorsi tenga conexión gigante. Hay muchos chistes, muchas situaciones, una escenografía importante. Entonces yo quería estar a la altura y quedé recontento. Y te abocaste ahí. Y ahí. Entonces me pasaba de que, es verdad, los conjuntos ya están con los pases. Confirmados. Gracias a Dios, yo tengo una relación excelente con Ariel, excelente. Yo cuando me fui de Los Chobis, era clarito que me iba por un año. Lo dijiste acá, además, es verdad, claro. Volvíamos con otra fuerza. Yo también, también los dos respirábamos un poco, veíamos cómo se trabaja en otros lugares. Yo aprendí mucho en el 2008 y este año con un poquito más de años de carnaval, dirigiendo, también. Pero, ¿qué pasa? Después, no es que yo hago carnaval con Zingalos sufriendo. Claro. Me encuentro con gente divina, unos compañeros, se armó un grupo, en eso Ariel es muy vivo. Y yo tuve un cariño muy grande por él, por la familia. La pasé bien. Y ganamos más, y Los Chobis estuvieron bien encima. Más allá del resultado, que por ahí yo pensaba que podía estar más arriba. Un espectáculo muy cómico, eso, ¿sirá no? Un infierno lo que hizo. Pero también eso juega... Perdón, vuelvo a esto. Viviendo así también el carnaval, nos empieza la duda también. Para tomar la decisión. Y desarmar un poquito a Los Chobis para volver, si está bien. Y seguimos un año más. Ah, pero está, la verdad que por el otro lado yo me muero de ganas de volver a la categoría que está linda, que pelear un poquito a lo que te decía, a los Zingalos es impresionante. Y lejos de darte envidia, te entusiasma. Claro, te dan ganas. Nosotros gracias a Dios lo hacemos reír todos los años. Entonces, ir a competir, yo qué sé. Y además la categoría humorista, que para lo que viene siendo la prueba de admisión, hay muchos conjuntos que inclusive se había hablado que Martín Prado también podía existir la posibilidad de que se acabara un grupo de humoristas. Sí, pero creo que ya está definido. Y ahí queda un lugar también en Los Chobis. No se tendría que desarmar tanto. No sé, no quiero decir tanto. Entonces, mi última, la cosa viene así. Yo hablé con las personas que siempre, mi familia, mi padre, mi madre, que siempre, desde algún lugar, porque me abre la cabeza, no es solamente... Yo a veces pienso solo en lo que quiero. Te muestran otras cosas, otro camino. Bueno, hablé con Carmelo, mi tío, que también es alguien que yo admiro mucho. Entonces, también me da otra visión de la cosa, con mi tía, con Lina, con mi familia, con el bicho, que es mi hermano, que yo no hablo con él. Entonces, ¿qué te parece si hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Siempre es, claro, hay una comunión ahí. Claro. Y con Pinocho, y con Pinocho. Y hasta, te digo, lo último fue ayer. Hoy yo le mandé un mensaje al bicho, pero por otra, porque hoy de mañana con la lluvia y no sé qué, en un momento estaba en el palaíso. Yo me levanté temprano y se me había ocurrido una escena. Y me desperté y estaba lloviendo, sí, por el desfile. Me colgué con el desfile, el desfile de carnaval, verlo escénicamente. Y empecé, estaba lloviendo, yo tomando mate, mi novia es maestra, entonces estaba haciendo los carnés de las 9 de la mañana, así, hasta el mediodía. Re contra colgado en eso los dos. Y vos con esa idea y ella trabajando, los dos compartiendo. Re copado, es el sueño de una persona, laburar de algo que disfrutás tanto, ¿viste? Y lo último fue a ir al bicho porque le estaba diciendo una cosa de eso. Y ayer había hablado con Ariel de que nos juntamos, él me dijo, Leo, tomate el tiempo que vos necesites, acá está todo bien, pero a mí me va a dejar una alegría bárbara que salgas con nosotros, pero yo te banco a morir en lo que sé. Así que todavía estamos ahí, no tenemos nadie. El martes, hablamos porque tenemos y te digo, vos, arregle esto. Me avisás, me avisás. Porque lo primero que se va a meter largo es el bicho y el pinocho. Igual me imagino que la decisión de ver. ¿Qué pasó? Fresa, permitime, Ana, dejame decirte, Ana, que no disfruto tanto interrumpir tu espacio como sí interrumpir el del colo. Pero bueno, lo tengo que hacer, dos cosas voy a decir antes de empezar. Pará con la voz, sí, ya está. Dos cosas voy a decir antes de arrancar. Uno, en este espacio nos tomamos el semáforo para la broma, pero en la calle traten de respetarlo, muchachos, porque la verdad que está para eso. Valen una platita y aparte nos cuidan, así que ojo en la calle. Dos, hoy voy a innovar con Leo Pachela, no voy a leer de una hoja, porque creo que es momento de empezar a concientizar también en cuanto al medio ambiente. No imprimamos tanto, le damos. Muy bien, muy bien. Yo merece una plata. Aparte me olvidé de imprimir hoy la hoja. Pablo, 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 esta impresa yo te la imprimí, está en mi carpeta. ¿Podemos ir a una tanda? Y dale, vamos a andar. No importa, dale, dale. Presentación, señor director. Gracias. Y vamos a hacerlo cortito ahí al pie porque me quedé un 3%. No, mentira, ya lo cargué, ya lo cargué. Hagámoslo tranquilo. Leo, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias. Te estaba esperando, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Con odio o con...? No, con ganas. Pero tándote las manos. No, él te quiere. Con ganas de semaforear, ¿cómo se dice? Algo de eso. Vamos, conocés el espacio, son tres preguntas, no podés elegir cuál responder y cuál no, tenés que responder las tres, pero podés elegir el orden a través de los colores del semáforo. Pero me corrijo tres, no tres porque... Tené en cuenta que el tono de la pregunta va de acuerdo al tono de la luz del semáforo y tené en cuenta todo lo que me gritaste en la calle el otro día que todavía no me acuerdo. Así es. Lo contó acá, ¿eh? Sí, lo... Bueno. Adelante. ¿Con cuál arrancamos? ¿Verde, amarilla o roja? Verde, verde para hacerlo... Arrancamos tranquilo. Arrancamos tranquilo. La pregunta verde dice así. Hace algunos años, en otra de las cosas que yo decía, me dijiste que tu locura más grande en la vida, te pregunté cuál fue tu locura más grande y me dijiste que fue dejar una empresa en la que estabas bien, trabajando bien, trabajando fijo, para arriesgarte a vivir del arte. ¿En qué año fue eso? ¿Se acuerdan? No sé. Hace mucho. Hace mucho. La pregunta es esta. ¿Alguna vez, desde ese momento que dejaste, tuviste ganas de ir a la empresa a golpearle la puerta con el currículum en la mano pidiendo por favor que te tomaran de vuelta? Pidiendo por favor. Ni siquiera, porque cuando salí pasaron momentos que por ahí estaba contando la guita para las cuentas o para comer, comía cosas muy económicas, porque claro, al principio no tenés tanto boliche, tanto laburo. Bueno, ni siquiera en esos momentos me pasó. Genial. Capaz que si la pasaba un poquito más mal... Estuviste a medio kilo de arroz de golpear la puerta. Ahí va. Comía un día más polenta y de tío. Tío, quiero volver. Genial. Tengo invitados. ¿Qué pasó? Disculpá la informalidad. Entró un virus. Ah, no, el colo. Perdón que me meta. Acá está la producción. Muchas gracias. Siempre quise un Susano. Siempre, desde que entré, estoy pidiendo. Gracias. La producción trabaja y lo había impreso, pese a que vos no lo hiciste. Mucho. Siempre, gracias por el Susano para el semáforo de corazón, se lo agradezco a la producción. Nos quedan dos preguntas, amarilla y roja. ¿Con cuál vamos? Vamos con la roja, sí. Ya está. Ya salimos de esto. Ya entre caló con la verde. En esta de verdad te quiero decir y confesar que sí me froté las manos. A ver. Y la pregunta roja dice así. Si yo te digo uruguayo, humor, y vos me tenés que completar con uno de los tres nombres que yo te voy a decir, ¿con cuál me completás? Sos malo, pal. Te voy a decir algo. Sí. Si es otro que no está en esta lista de tres, después me lo aclarás. Pero uno de estos tres tenés que elegir. Bien, bien, bien. Porque acá los invitados vienen y se hacen los videos y dicen, no, pero yo quería, bueno, si querías a otro, después me lo contás, pero uno de estos tiene que estar. Entonces la pregunta es, uruguayo, humor y uno de estos tres nombres. Uruguayo, humor, Ariel Pinocho Sosa, Luis Alberto Carballo, Álvaro Navia. A la miércoles. Acá tendría que tener una pausa. No me dijiste en qué, si en teatro o en televisión. En general. Es en general. Claro. En todas. A ver. Porque el humor es universal, señora, señor, que está en su casa. Yo subestimo mucho el humor de Ariel, es verdad. Ha metido unos chistes bárbaros y yo a veces le digo, eso es una cagada, Ariel. Y después marcho, y después marcho y él me dice, subestimamos un humor. Pero lo voy a dejar como el uno de Showman, así zarpado. Después, Carballo en teatro, la verdad no conozco, bueno, es un crack, es alguien que le robo todo lo que puedo. Tuve el placer de dirigirlo. Luis, escucha esto. Sí, me le he quedado con muchas cosas. Tuve el placer de dirigirlo y es un infierno, es un infierno. Tanto en 10 maneras como en autoestigma. Lo que genera, bueno, ayer vi a Rosina, que está los viernes, espectacular. Tuve el sábado pasado, con Natalie eunice. Y Luis también. Está, el teatro es impresionante. Y Alvarito, me está haciendo un... Ay, yo qué sé, pa, anda cagada. Los tres, dejalo. Era roja, roja, de verdad. La producción me está pidiendo rojo, yo traigo rojo. Cuando la producción me pida cachique, yo voy a seguir trayendo rojo porque es algo que me encanta. Bueno, lo dejo como el uno de conductor y Alvarito como el uno... Ah, no sé, son todos lindos. Son todos uno, claro. Pablo, por favor. Perfecto. Vamos con la amarilla que es la última que queda. Ah, te hice trampa y no contesté. Yo busqué la forma cualquier sanata hice para zafar. Pero sufriste. Y es algo que me encantan mis invitados. Era el objetivo de... Pablo lo perdona. Esto sale un gráfico acá abajo. Diego Pachela sufriendo en el semáforo. Los tres, Alvarito es un genio. Lo fui a ver ahora en Turismo, lo que hacen con Moria Kazan. Él es impresionante, impresionante, la verdad. Un crack, un buen compañero. También le robaste cosas, él no está mirando. También, a esos tres que nombraste, gracias a Dios. Luis, andá por... A cobrarme. La pregunta amarilla dice así. Bueno, una de las cosas, yo no sé si me puedo extender porque capaz que estamos curados. Una de las cosas que cuando yo me entero, la noticia salió para afuera, que Pinocho iba por Luis Carballo. Sí. Que Luis no estaba muy afín de hacer carnaval, pero no se sabe, ¿viste? Esas cosas el año después. A mí es una de las cosas que también pongo la balanza. Trabajar con... Yo nunca trabajé en carnaval con Carballo. Trabajé en todo. Hicimos... De todo, menos carnaval. Entonces, es una... También es una cosa que está de más, pero no puedo decidir por algo que ni sé lo que va a pasar. ¿No sabés lo que va a pasar? ¿Estás seguro? Ahí está. Ahí está. Claro. Viene el Colo quiere cámara en este momento. Yo lo veo como enrejado. Pablo, pará. El Colo está nervioso porque lo que está diciendo Leo es que sería que Luis Alberto y él estarían en síngaro los dos. Sí, sí. ¿Te imaginas? Pero es muy difícil porque en primer lugar tendría que convencer la opinión de Chalbí y después yo me... Y yo tengo que definir ahora porque tengo... Le explicamos a Pablo y a la gente por qué los nervios de Eduardo. Pará. Eso también se va a definir el martes que dijiste el martes te llamo. No, no. No, el martes te caemos. No, el martes te caemos en tu casa el martes. Él no puede definir lo de Luis. Ahora se apagó un poco el ruido que había al principio. Bueno, pasa que él lo dijo... Pero Luis, perdón, pero Ariel lo habló conmigo y me dijo que en realidad Ariel lo quiere de todos modos. No es que lo haya hablado todavía con Luis. Vamos a ver si lo vence en el correr del año. Viste cómo es Ariel. Bueno, también Luis dijo que no, que estaba sumamente cansado. Tiene un nene chiquito, quiere disfrutar, también es sumamente entendible. Pero todavía no está nada dicho. Y Eduardo está como pálido. Tengo un invitado acá. Yo estoy pasando bárbaro, ¿verdad? Está pálido, Eduardo. Tenemos un cuadro, tenemos un cuadro que... Bien, Carlito. Tenemos un cuadro, tenemos un cuadro. Vos ponías las manos en el fuego, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Porque Luis fue una de las cosas que dijo que estaba súper cansado. Obviamente que no quita que en algún año yo estoy seguro que él va a estar porque Pinocho lo quiere hace mucho tiempo. Pero dijo que estaba súper cansado este año de carnaval y bueno, por eso confío de que no va a salir. Ponés las manos en el fuego porque no va a salir. Y si no, lo cansaremos en el año, Luis. Lo cansaremos acá en algo contigo pero que no... Tengo pila de horas para pasar con él. Tengo cuatro para procurarte, Luis. Bueno, con Luis vamos a estar en Sinvergüenza. Sí. Luis del Rucín. Tiene un elenco que no lo va a pagar. Sí, sí, sí. Es impresionante. Sí, está precioso. ¿Y cuándo es en año? En junio. Arrancamos los ensayos ahora en 10 días. También producción de Sorondo. Ahí se va a cansar, Luis. Por eso dice. Ahí se va a cansar. Esperá que falta la amarilla. No me quiero meter en tu espacio, Pablo. Te podés ascender pero no comer... No, no me quiero... Te voy a explicar algo. Yo quería ir hablando de carnaval, Pablo. Fue una pregunta roja con derivaciones ultravioletas. Entonces dejé que siguieran porque estaba todo muy bien. Gracias, gracias. Pero la pregunta amarilla y ya me retiro y después seguimos hablando de con quién va a salir. Yo no elegí todavía. Pero es la única que te queda. Bueno, entonces... ¿Cuál querés? La amarilla. Porque yo a mis invitados les doy la opción de elegir igual. ¿Cuál fue la peor experiencia o la experiencia más incómoda en realidad que viviste a nivel profesional? Esto puede ser una obra una parte que no querías hacer un fan que se te arrimó con algo... No sé. Lo más incómodo que viví. Sí, lo más incómodo... Me pasó... Yo tengo un monólogo, ¿viste? Un caballito de batalla. Vos lo sabrás. ¿Viste cuando tenés... Esto no falla en ningún lado. Sí. Cosas cortitas, así. Y lo puse para un momento que para mí era muy importante y dije... Me pidieron eso. Dije, esto lo hago de taquito, mata, no sé qué. Y vos sabés... Era una fiesta del canal pero con Natalia Oreiro... Ah, sí, me acuerdo. Era un lanzamiento de programación. Nosotros estábamos. Y largamos todo. Y fue una remada. Estaban comiendo pebete. Y charlando entre todo el mundo y yo haciendo el monólogo. Igual estuvo buenísimo. Pero claro, estaba Natalia Oreiro, estaba todo el mundo y estaba la atención en otro lado. Ah, mirá como se... Sí, estaba Natalia Oreiro... En otro lado y que justo era opuesto a donde estaba yo. No, claro. Estaba Natalia Oreiro y estaban los pebetes. Mirá que se te van a... A mí me ha pasado un pebete o yo y vamos al pebete. Bueno, muchas gracias por participar, Leo. Cierro este espacio y dejo que siga la periodista indiscreta. Adelante, señor director. Muy bien. El espacio del semáforo debería tener un regalito al final, ¿no? Claro. A ver si hacemos un canje o algo. Claro. ¿Qué pasa, Pablo? Que no... Bueno, ahora igual nosotros te vamos a regalar. No, pero el espacio de él tiene que conseguir algo. Sí, para la próxima tendría que conseguir, ¿no? Porque el que dice que está trabajando tanto... Bueno, pero antes de terminar yo te quiero hacer... Es como un pequeño ping-pong donde te voy a dar dos opciones para que tú me digas cuál optarías. Yo te digo de parodias y te doy para elegir La Redota y Canela. ¿Cuál de las dos? La Redota. Y si yo te digo en categoría parodistas o humoristas, ¿cuál de las dos? Parodistas. Y si te digo para terminar televisión o teatro, ¿cuál decimos? Teatro. Muy bien. Y no dudó. Brillante. Leo, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Entonces, ¿seguís en los showbis entonces? Ay, no sé. Ay, no sabemos. El martes nos hablamos. El martes yo te mando un mensaje. Dale, me encantó. Leo, ¿recordarles entonces más hundidos que nunca? Cuatro de mayo, más hundidos que nunca. Vayan, se van a matar de la risa con el encaso, una dirección espectacular y una producción que ni les cuento. Y se van a divertir a lo grande. Así que todos al movie el próximo cuatro de mayo. Te agradecemos. Queda ese mensaje para el martes, ¿está? Sí, voy a estar volviendo por todas las otras obras, roto de amores, swinger. Pero cuando lo que tengas venís acá. Muchas gracias. El semáforo ya te lo hicieron, así que de más está decir gracias, Leo. Gracias a usted. Las puertas de esta casa están abiertas para ti, agitando. Y ahora nosotros seguimos con más programas, seguimos con él, con la sonrisa de Eduardo Martín Giannarelli. para ilusionarnos justo a sonrisa.